Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros Porque como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas Solo aspiran a cosas terrenas Nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo De donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso Con esa energía que posee para sometérselo todo Así, pues, hermanos míos, queridos y añorados Mi alegría y mi corona Manténganse así en el Señor, queridos Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús decía también a los discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador Al que acusaron ante él de malversar sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración Porque ya no podrás seguir administrando Se dijo entonces para sí el administrador ¿Qué haré si mi amo me quita la administración? ¿Cabar? No puedo ¿Mendigar? Me avergüenza Ya sé lo que haré Para que me reciban en sus casas Cuando me retire la administración Llamando a cada uno de los deudores de su amo Dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Él contestó Cien medidas de aceite Toma tu recibo Le dijo Siéntate Y escribe a prisa cincuenta Después dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él respondió Cien cargas de trigo Le dice Toma tu recibo Y escribe ochenta El amo Alabó al administrador injusto Por haber actuado sagazmente Porque los hijos de este mundo Son más sagaces para sus cosas Que los hijos de la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!